Bueno, pues nos ha llegado la Patas Box del mes de septiembre. Ahora os voy a enseñar todo un poco más de cerca para que lo podáis ver mejor, pero así a grandes rasgos tenemos esta bolsa de pienso, viene con este rollo para quitar pelo, una lata de comida fresca, un juguete, una bolsa de premios y los denta sticks con el selfie stick y una pelotina de perrito a bordo. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues eso es todo y ahora viene la mejor parte. Si este vídeo llega a 50 comentarios, en menos de una semana sorteamos la Patas Box, pero solo entre los 50 primeros que escribáis. Así que ya estás tardando en escribir en comentarios, dinos que quieres la Patas Box o comenta cualquier cosa y si estás entre los 50 primeros entrarás en el sorteo. Una semana de plazo, os dejo abajo abajo en la descripción, os lo dejo todo más detallado. Tenéis una semana de plazo para llegar a 50, sino se queda aquí. ¡Gracias! 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 This darkness